Yo con esto de esta hora he caído con una frase que me dieron mis padres, bueno mis padres no mi madre, porque mi padre no sé si es porque bebe pero dice cosas burradas. Mi padre es lo que llega a los bares y se dema usted 25 litros de vino dulce. Le dice el camarero y el envase y se está octavlando con él. Pero de todas las han enganchado la máquina de traca perra, mi madre y yo lo llevamos al psicólogo y le dice el psicólogo a mi padre, muy serio, caballero tiene usted que cambiar, ¿eh? Y mi padre, bueno, pues dame dos de veintiuno de diez. Lo aprovecha todo mi madre, mi madre como buena madre sabía en sus consejos. Le dice todo y con esto de esta hora lo importante no tenerlo, lo importante hacer por buscarlo. Mira, me fui a una obra dos de la tarde, pregunté por el encargado, como no estaba me tiré un ratito ahí en la arena. A la media para ser encargado y si usted se cree que puede venir a buscar trabajo y tirarse en la arena, digo no, me voy a tirar la grava con lo que pincha. Le dice que la gente viene a buscar una obra porque si cree que aquí no necesitamos un nivel cultural alto, digo pregunte usted lo que quiera. Digo, yo tengo un amigo arquitecto, un día pero arquitecto. Y me dice el encargado, bueno, a ver, digamos usted los pronombres. Digo, ¿quién? Yo, y si está usted preparado. Y si de idioma como andamos, digo, lo que quiere es algo en inglés, digo, oui. Y si son francés, digo, para apunte usted otro. No será policía. Dice que puede usted aquí en el currículum que tiene un nivel alto de inglés, digo, alto no, superior nivel, Ana Botella, aquí arriba. Que no se lo va a dar creer, pero Ana es amiga mía, estuve la semana pasada en Madrid con ella aquí en la Plaza España. Está aquí. Y digo, hombre, Ana, ¿dónde va? Y dice, ahí voy al Gato Largo a comprar unas deportivas. Digo, ¿al Gato Largo? Y dice, sí, al Decathlon. Y dice, ¿qué va tú sola con tu prima la cocheón? Y dice, ¿la cocheón, hombre? Y digo, sí, la Carmen. Y dice, todavía te veo contento. Y digo, ¿qué he contado trabajo, Ana? Y dice, ¿trabajo estable? Y digo, no, trabajo es vos. ¿Evitable mesa? Digo, por si quieres saber. Que por cierto, tengo que reconocer que el inglés no es lo mío, que quede claro que el inglés no es lo mío. No quiere decir que soy bilingüe. Mira, estuve el lunes pasado en Londres. Tengo una farmacia en Londres y le digo al farmacéutico. Digo, hay ampollas. Y me dice, hello, Mr. Pollas. Digo, ya está aquí el Water Party. Solo cobre poca gente, pero mañana dice el Water Party. Bueno, lo mío no son las farmacias, que quede claro que vengo de actuar. De Bilbao. Allí estuve en Bilbao, en una farmacia en Bilbao. Y le digo al farmacéutico, digo, me da una pastillita para el dolor de cabeza y me dice la otra pastillita. Esto es Bilbao, coño. Aquí ni pastillita. Aquí la pastilla se la lleva usted rodando para sus cuevas. Y si quiere usted algo más, paché. Lloramos un jarabito para el dolor de garante y se jarabito. ¿Está usted tonto? Aquí mi jarabito, aquí el jarabe se sirve en garrafa de 50 litros de jarabe. Y si quiere usted algo más, paché. Digo, no, los supositorios los pido mañana a la línea. Podrá que me dice el encargado, vuelve a coste de un nivel alto de inglés. Hágame una frase con la palabra Christmas. Y yo, como no me dé el trabajo, te parto la Christmas. Y yo, como no, los supositorios los pido mañana.